Soy Carmen Sánchez de Laboratorio Fitovit, licenciada en farmacia por la Facultad de Granada. En la siguiente presentación voy a hablar de la diabetes y vamos a conocer qué es esta enfermedad, cómo afecta a nuestro organismo, cómo capta nuestras células la glucosa. También vamos a ver si tenemos los complementos alimenticios, unos buenos aliados para mantener la glucosa bajo control. Empezamos definiendo qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre. El aumento de glucosa por encima de valores normales se llama hiperglucemia. Vamos a definir unos conceptos importantes. La glucosa es un azúcar que proviene de los alimentos que ingerimos y es utilizada como fuente de energía por el organismo. La insulina es una hormona fabricada en el páncreas que ayuda a la glucosa a entrar en la célula. En esta imagen podemos ver la glucosa y la insulina en el torrente sanguíneo. Aquí tendríamos representada la insulina y esta sería una molécula de glucosa. La insulina va a actuar como una llave facilitando el paso de glucosa a la célula. Hay un transportador de glucosa que es el GLUT4 que es un transportador dependiente de la insulina. Cuando la insulina se une a su receptor, se produce una señal en cascada y se activa este transportador, facilitando el paso de glucosa al interior de la célula. Esto sucede en células musculares y en adipocitos. En el resto de células no necesitan insulina para consumir glucosa, como por ejemplo en las células intestinales epiteliales. Aquí tenemos representadas tres imágenes. La primera de ellas corresponde a un individuo sano, donde el páncreas segrega insulina, esta se une a su receptor, permitiendo el paso de glucosa a la célula. La segunda imagen sería una diabetes tipo 1, donde el páncreas no produce insulina, por lo tanto no puede pasar la glucosa al interior de la célula. Y la tercera imagen sería una diabetes tipo 2, donde el páncreas sí segrega insulina, pero el receptor no la reconoce y la glucosa no puede entrar al interior de la célula. Existen tres tipos de diabetes principalmente, la diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes gestacional. También hay otros tipos de diabetes que pueden ser secundarias a medicamentos relacionadas con fibrosis quística o diabetes modi, que es un tipo de diabetes tipo 2 que aparece en personas jóvenes antes de los 25 años. Vamos a explicar cada una de ellas. La diabetes mellitus tipo 1 es una diabetes insulino dependiente y se suele iniciar durante la infancia y la adolescencia. En este tipo de diabetes, el propio sistema inmunitario destruye las células beta del páncreas, que son las que sintetizan y segregan insulina, por lo tanto se produce una deficiencia de insulina. Diabetes mellitus tipo 2 es una diabetes no insulino dependiente. Es habitual que comience a partir de los 40 años. Representa el 90-95% de los casos de diabetes. En este tipo de diabetes, nuestro organismo sí produce insulina, pero no en la cantidad necesaria o las células no hacen uso de la insulina, son resistentes a ella, por lo que lleva a la acumulación de glucosa en sangre. Diabetes gestacional. Se desarrollan mujeres embarazadas que nunca antes han padecido la enfermedad. Aparece a la mitad del embarazo y generalmente es suficiente con una alimentación saludable y ejercicio irregular para controlarla. Mujeres que han padecido esta diabetes tienen mayor riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2 en el futuro. Los hijos de mujeres que han tenido diabetes gestacional presentan más riesgo de ser obesos y de desarrollar diabetes tipo 2. ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden alertar de padecer hiperglucemia? Pueden ser visión borrosa, náusea, sequedad en la piel, cansancio y sonolencia, hambre incontrolable, sed excesiva, orinar con mayor frecuencia. El exceso de azúcar en la sangre a un nivel más alto de lo normal causa problemas en el organismo con el paso de los años. Puede dar ceguera, insuficiencia cardíaca, derrame cerebral, insuficiencia renal, amputaciones parciales de las extremidades. Se consideran normales los siguientes valores de glucosa. En ayunas de 70 y 100 miligramos por decilitro. Después de comer, 140 miligramos por decilitro. En la edad adulta, el riesgo de sufrir diabetes tipo 2 aumenta y la posibilidad de desarrollarla depende de una combinación de factores, como puede ser la herencia genética y también el estilo de vida. Como consejos saludables que podemos seguir es aumentar el consumo de fruta y hortaliza, evitar alimentos con alto contenido en sodio, cocinar con poca sal, evitar el sobrepeso, no fumar, realizar actividad física. En nuestro laboratorio disponemos de una serie de complementos para ayudar a mantener los niveles de glucosa en sangre. Por ejemplo, el Sogluc Plus, ácido alfa-lipoico, gimnema silvestre, canela china, cromo y chagostán. Precisamente del chagostán vamos a hablar y vamos a ver cuál es su composición y cómo actúa regulando los niveles de glucosa en sangre. Su formulación es la siguiente. Está presente el hongo chaga, 600 miligramos por cápsula y el mangostán, 100 miligramos por cápsula. Vamos a empezar a hablar del hongo chaga. Los componentes activos del hongo le dan las siguientes propiedades. Mejora los niveles de glucosa en sangre, acción inmunomoduladora y antitumoral, ayuda a equilibrar el colesterol, hepatoprotector, al disminuir el estrés oxidativo, alimento remineralizante, antioxidante, fuente de vitamina D2 y melanina. Los componentes activos del hongo son los betaglucanos, triterpenos, polisacáridos, fitoesteroles, betulina y ácido betulínico. Estos últimos están presentes en la corteza del abedul y el hongo crece como parásito en este árbol. Aquí podemos ver una imagen donde este sería el hongo chaga creciendo como parásito del árbol. Es importante saber qué son los islotes de Langerhans para entender el efecto hipoglucemiante del hongo. Estos islotes son una agrupación de células alfa, beta y delta que fabrican y vierten a la sangre hormonas que intervienen en la concentración de glucosa en la sangre. Las células beta segregan insulina con acción hipoglucemiante y anabólica. Las células alfa segregan el glucagón con acción hiperglucemiante. Las delta, la somatostatina que regula la motividad gástrica y secreción endocrina intestinal. Y también están presentes en el hilote de Langerhans el polipéstido pancrático que va a regular procesos digestivos. ¿Por qué tiene acción hipoglucemiante el hongo chaga? Porque nos va a facilitar la entrada de glucosa a las células, concretamente el ácido betulínico que va a mejorar el transporte de glucosa a través de la membrana celular. También nos ayuda en la recuperación de las células beta de los islotes de Langerhans, que es donde se sintetiza y se segrega la insulina. El mangostán también está presente en el chagostán y tiene gran poder antioxidante, antiinflamatorio y antitrombótico. Los efectos del mangostán residen principalmente en las denominadas santonas. En la naturaleza hay más de 200, de las cuales 50 se encuentran en el mangostán. Como componente activo también encontramos catequinas, compuestos polifenólicos, flavonoides, taninos y antocianinas, vitaminas del grupo B1, B2, B6, C y minerales, potasio, fósforo, calcio e hierro. ¿Cuál es la acción hipoglucemiante del mangostán? Las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del mangostán lo convierten en un arma valiosa en la lucha contra las enfermedades crónicas. Hemos visto que la diabetes es una enfermedad crónica. Además nos va a ayudar a mantener los niveles de azúcar en sangre gracias al ácido tánico. Vamos a ver las aplicaciones de chagostán. Va a mejorar los niveles de glucosa en sangre. Es un potente antioxidante e inmunomodulador. Reduce el colesterol y la presión arterial. Como modo de empleo, una cápsula al día con medio vaso de agua o según prescripción profesional. Y su presentación son 30 cápsulas. Concluimos que la diabetes es una enfermedad que afecta a más del 8% de la población mundial. Y una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de miembros inferiores. Es muy importante tener un hábito de vida saludable para prevenir la diabetes, especialmente si hay antecedentes familiares. ¿Por qué recomendamos chagostán? Chagostán nos ayuda a mejorar los niveles de glucosa en sangre, al facilitar la entrada de glucosa a las células y recuperar las células beta de los hilotes de Langerhans. Tiene granación antioxidante. También mejora niveles de colesterol, tensión arterial e inmunomodulador. Los complementos alimenticios diseñados por FITOBIT son a partir de extractos naturales e ingredientes cuya finalidad es contribuir al mantenimiento y bienestar de nuestro organismo. Se mezcla naturaleza, ciencia, calidad y confianza. Son productos elaborados siguiendo estrictos controles de calidad y protocolos de GMP. Están actualizados según normativa vigente de la Unión Europea y normativa nacional. Están actualizados según normativa vigente de la Unión Europea y normativa vigente de la Unión Europea.